Bueno, Viviana, se viene una actividad este fin de semana. Bueno, comentanos de qué se trata. Bueno, mirá, yo soy directora de CRECER, es un espacio terapéutico para la atención de los trastornos de la alimentación. Y bueno, armamos un curso especialmente para acompañantes terapéuticos. Se llama El rol del acompañante terapéutico en los trastornos alimentarios. Va a comenzar el 26 de agosto, este sábado, a las 10.30 en AMENT, que es las heras 1135. Van a ser dos encuentros semanales, el próximo es el 9 de septiembre. Y los cupos son limitados. El último día de inscripción es mañana 23. Y la inscripción la pueden hacer al mail crecertandil.com o al Facebook Crecer Tandil para recaudar información. La verdad que es una actividad muy interesante especialmente para ellos, porque nosotros trabajamos con acompañantes terapéuticos y necesitamos que estén formados en estas patologías tan complejas. ¿Y Viana tiene algún costo? Tiene un costo de 500 pesos y bueno, y la duración es de 10 y media a una de la tarde aproximadamente. ¿Esto es ya para personas que se encuentran ejerciendo el acompañamiento terapéutico o pueden ser personas que inician desde cero, digamos? Pueden ser personas que estén estudiando y van a recibir su título y las personas recibidas, o aquellos enfermeros también que, bueno, estén al cuidado de pacientes con esta patología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!